Hoy en tu noticiero pica arrancamos en la paz con la danza tribal. De ahí nos vamos a Colombia con las chicas superpoderosas en Cartagena de Indias. Y para terminar en nuestra cápsula del pica te ubica, el niño se hace su propio pensum. Esto y mucho más en el noticiero que trae la información que nadie, nadie, nadie más te da. Tu noticiero pica. Hola pica, yo me llamo Dani y acabamos de finalizar la clase de tribal pasión veli danza. Me he animado a esta danza no sabiendo mucho y me he enamorado de la danza, me he enamorado de la maestra que es Libertad. Que aparte de trabajar con nuestro cuerpo igual trabaja con cómo nos sentimos y todo. Es como que trabajas contigo misma, ya que seamos muchas o pocas, es como que con todos los ejercicios y cosas vas con la respiración y todo. Es como que vas entendiendo cada parte de tu cuerpo, desde tus deditos, porque hasta el principio cuando entras eres rígida y así, y haces tus floreos así, pero luego ya vas liberándote y es algo que te sirve igual para la vida cotidiana. A ver, vamos a hablar alguna vez del sagarito, que es, ¿cómo es? Es como que, como que la tía. Sí. Era como espantar los malos espíritus, ¿sí? Era como para dar fuerza, al ritmo. El Tribal Fusion es una danza, como su nombre lo dice, que fusiona varias danzas de tribus. En su mayoría eran danzas de tribus de mujeres. Funcionamos acá desde lo que es cabaret, danzas, como se llama, tango, hip hop, incluso danzas electrónicas, con lo que ya es la técnica del belly dance. Estamos ahorita en una tapi, es para nosotras una manera de saber cómo somos, ¿no? Como una tribu, ¿no? Es solo una clase que terminó, chao, nos vamos, no. Somos más que compañeras de clase, somos un muy lindo grupo de amigas. Y yo invitaría a niños y niñas, mujeres y hombres, tercera edad también. O sea, de esto no tiene límite. Esto es algo que rompe todas esas normas, en las que ya no se ve la estética, sino se ve el alma. No dejen de lado esta oportunidad, yo creo que el momento es ahora. Así que estamos en la calle Sotomayor, número 2855, entre Muñoz, Cornejo y Mejía. ¡Chau, Mijica! ¡Chau, Mijica! La ex guardería del Hospital de Clínicas de La Paz ahora será oncológica. O sea que funcionará para atender a los enfermos de cáncer que ya no pueden albergar la sala de quimioterapia. ¡Eso es! Ahora se va a remodelar todo en el lugar para que entren 20 pacientes, además de una sala para casos más complicados. Y aparte, incluirán un hotelito para los familiares de los pacientes que lleguen del interior y que no tengan dónde quedarse. Bien que haya más espacio para todos, ¿no? ¡Pica, Neubica! ¿Alguna vez has querido dejar el colegio y hacer de tu vida un jolgorio? Pues eso fue más o menos lo que hizo un chico estadounidense llamado Logan Laplante, que dejó el colegio cuando tenía 9 años. Solo que en vez de dedicarse al desmadre, decidió seguir estudiando. ¡Sí, de veras! Pero esta vez con la idea de ser feliz. Y en este plan decidió hackear o cambiar su sistema educativo, escogiendo sus materias de aprendizaje de acuerdo a lo que necesitaba para ser feliz. ¿Qué dices? ¿Te animas a hackear tus estudios para ser feliz? ¡Ajayu se va recuperando de su operación en el ojo! Sí, ¿te acuerdas del osito Jucumari que fue rescatado de una comunidad de tiraque en Cochabamba y trasladado al zoológico de Mayaza, en La Paz? Bueno, pues sus cuidadores ya han anunciado que se está recuperando de las heridas que sufrió durante su cautiverio y que ha dado buenas señales después de la operación que tuvo en su ojito. ¡Todas nuestras buenas vibras para vos! ¡Ajayu! Hola, Pica. Mi nombre es Aileen Paula Ayola Peralta. Tengo 17 años, soy del Departamento de Bolívar. La entrevista es para hablar sobre los derechos entre niñas y niños, la igualdad y la desigualdad que existe actualmente. O sea, la discriminación que recibimos las niñas porque supuestamente, como se cree, nosotras no somos capaces de realizar un oficio o una actividad que realiza un niño. ¿Había habido otras gobernadoras tan jóvenes o mujeres antes en tu comunidad? No, en estos momentos yo soy la primera. Yo soy de una comunidad indígena en Bena, soy la gobernadora de esa comunidad. Por primera vez hay una mujer gobernadora en mi comunidad y eso ha tenido como un cambio muy, muy positivo. Pues a todas las niñas como yo, a las jóvenes y mujeres, que no les den miedo a hablar, que se destapen y digan todo lo que piensen y todo lo que sienten porque es muy importante y valioso lo que ellas tienen por decir. Que confíen, que tengan la total confianza en sí mismas para que puedan lograr sus sueños. Y esto fue Pika, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pika.com.bo. Chao.